Dragon Ball es de las franquicias más exitosas que han existido y ha tenido excelentes juegos en todo este tiempo. Incluso hace un tiempo hicimos un top de sus mejores videojuegos, pero ahora es el turno de mostrar su cara fea y es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los peores juegos de Dragon Ball hasta la fecha. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y sin más vueltas, comencemos. Dragon Ball Z Zagas. Este juego será recordado como el único de la saga que los usuarios de Xbox pudieron disfrutar en su consola, lo cual no dejaba de ser una broma cruel si consideramos todos los grandes títulos que PlayStation 2 recibía basados en la licencia. Se trataba de una aventura en tercera persona con un enfoque bastante centrado en la acción, que cubría desde la llegada de Radix a la Tierra hasta la derrota de Cell a manos de Gohan. Con una duración irrisoria, se dividía en niveles en los que había que acabar con enemigos en escenarios no muy amplios, y en los que eventualmente había algún objetivo extra a cumplir más allá de la derrota a los villanos, como defender a Dende o conseguir las bolas de dragón. Decir que era aburrido sería ir muy lejos, porque ni siquiera daba tiempo a cansarse. Se acababa antes de llegar a ese nivel. Lo que no proporcionaba en ningún momento era una sensación de hacer algo interesante. 10 personajes controlables para un título totalmente horrible. Dragon Ball Z 4 Kinect Este es un título muy flojo, pero es un juego que está fuera del canon de la licencia. Y que, aunque salió a precio de novedad, requería Kinect. Es decir, que llegó a mucha menos gente. ¿En qué consistía? Pues básicamente en hacer el tonto delante de la cámara de Xbox 360, poniendo las posturas de los luchadores para hacer sus movimientos. ¿De qué carecía? De todo. Profundidad, capacidad de generar diversión e incluso de un motor gráfico suficientemente sólido. Para colmo de males, a veces el reconocimiento de la cámara fallaba o iba con retardo. Así que ni proporcionaba unos minutos de diversión a costa del invento. Para jugarlo había que invertir un dinero que estaba lejos de merecer la pena. Queda como una oveja negra de la licencia caracterizada por la irregularidad. Así de malo era. 11 Dragon Ball Z Taiketsu Cuando pensamos en Dragon Ball y Game Boy Advance, las memorias suelen ser positivas. El excelente Super Sonic Warriors, la saga rolera llamentada, el magnífico Beat Em Up Advance Adventure, pero nuestros propios recuerdos nos juegan una mala pasada con la omisión de Taiketsu. No se preocupen porque es normal. Tuvo un lanzamiento casi desapercibido y su calidad distaba mucho de ser alta. Contando con 15 luchadores controlables y 4 modalidades de juego, sus problemas iban tanto por lo técnico como por lo jugable, con un sistema de batalla particularmente simple y falto de depuración. Quizá lo mejor sea volver a apelar a la memoria selectiva y olvidar que alguna vez existió. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Lanzado en julio de 1995 en Japón para PlayStation, apenas 4 meses después apareció en Saturn exclusivamente Shin Butolden. Esos días de margen fueron los únicos que vivió Ultimate Battle 22, uno de los peores juegos de lucha producidos no solo basados en la licencia, sino del género en general. El cómo salió tan mal no se lo explica a nadie, pero todo fallaba. Personajes aburridos de controlar, fallas técnicas por todos lados y una dificultad totalmente arbitraria. Por si fuera poco, la versión occidental del juego no llegó sin ciertas secuencias de anime que fueron diseñadas para la versión japonesa. Por lo que no quedaba ni ese pequeño plus pensado para el fan. El título recibió en su relanzamiento en Estados Unidos en 2003 algunas de las peores críticas de los medios norteamericanos. Y no sin motivo, porque es un título indefendible. Dragon Ball Evolution No, no fue un mal sueño. En 2009, James Wong dirigió la adaptación en imagen real del manga y anime de Akira Toriyama. Dragon Ball Evolution fue una película que reimaginaba a Goku y compañía en un mundo contemporáneo en el que el propio protagonista era un muchacho occidental que debía detener a Piccolo. La cosa podía haber salido mal. Y así fue. No contentos con destrozar a los fans e incluso generar detractores de la licencia que no conocían el material original, los responsables de aquel producto decidieron licenciar su universo para llevarlo a un videojuego que haría llorar al mismísimo Shenron que habría reunido las bolas para pedirse a sí mismo la eliminación de ese recuerdo de su cabeza. O a lo sumo, la destrucción completa de todas las copias de aquel lanzamiento exclusivo de PlayStation Portable. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de Dragon Ball? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres ser parte de la familia TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.